Música Que tendrá luz Y sé que tú te mueves la cabeza Que solo vuelve cuando te interesa Te pongo a la carta Dicen por ahí La promoción de Juanpa no te alcanzo pa' vivir Me vale, vale, vale Ya me vale, madre Si Juanpa no vale, ya me vale Madre, madre, madre Soy elojona, muy juzgona Orgullosa morir Mamá luchona de tres perros Deja de veares y huir Me siento... Pero mi mundo es rosa y yo soy toda una diva Antipática, creída No lo sufras que no es tu vida Eres placa y presumida Tú le das duro a... Mi gente son mi remedio Que es muy poco lo que mido Y mucha la vanidad Que aquí no hay contenido Solo hago publicidad Porque eso es lo que vende Pa' poder pagar mi mundo Como muñeca sin mente Tú soy la niña más consentida Si yo sé que soy yo No sé qué No te metas conmigo Mis mágicos me van a defender Sé que no te molestes Y te lo repito Conmigo te invito Soy Yari 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 San La que a todos conquista Soy Yari 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 San Parece que eso termina Soy Yari 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 San Bienvenidos a hacer videos de tag Menuda pena es lo que das Quita ese poco de cara del maquillaje Mucha edición, puro montaje Realidad en la canción Por eso De cerebrada Que solo grita Cuando hablas Sos toda una sobreactuada Niña no te puedo soportar De que crees buena Me dicen gata de YouTube Nariz o no Cara de atrás vestí No te sabes maquillar Tú siempre andas De presumida Con todo de incércica ¿Cuántas palabras vas a gastar? Conmigo no pierdas tiempo No me derrumbarás más Este es mi momento La paso muy bien siendo yo misma No me importa que eso te haga enojar Cállate, cállate No existe comentario que me pueda tirar Seguiré siendo la más bonita Diciéndome Tu voz me está dando mareo Tú, tú eres mi seguidor Y yo te trato mal Lo cierto es que me engaño Porque solo compro bots Me han visto por la calle Y ya saben que soy perra Este niño que conocen Solo es uno de mis presas Yo soy Kika Mieto No te olvides Hoy yo les vengo a regalar Esta canción particular Porque yo quiero agradecerles de verdad Todo el amor, todo el cariño Y la alegría que me dan Y si les digo que esto es más que un rap Es mi profundo Deben ser vos Si nadie la conoce Deben ser vos Deben ser vos No soporto tus estados Y ese trasero El ego en el cielo Siempre que me hablen feo Le doy bloqueo, bloqueo Mira no me importa No me importa Mira donde mire Ahí estoy Vaya donde vaya Sé quien soy Corre por tus venas No nos puedes ver Siente el fuego Fuego Que ya no puedes apagar Sale el juego ¿Quiénes son mis papás? ¿Por qué no me cuidan Lo que subo en Instagram? Que soy una niña Que se quiere madurar Que soy puro photoshop Y nada más No sabía que más decirme Si ponen creativos Mi voz es irritante Y se la copié a Yuya Soy gorda, soy flaca Dejaré que estoy fluya No esperen que sus comentarios Me destruyan Soy gorda, soy flaca Dejaré que estoy fluya Ay, oye Compra más views Por favor Que a Sophie Castro Le quiero copiar Y a mi Rodríguez Yo quiero imitar Dame más tips Para robar sus fans Que mi cara ya no veas No arruinar tu vida entera Viendo mis novelas Mis dramas y peleas Te molestan ya mis pompis Mi lunar y mi nariz Pero No arruinar tu vida entera No arruinar tu vida entera No arruinar tu vida entera